Ustedes saben ya, ustedes saben ya, ustedes saben ya El envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, dale una receta Mis panas trajeron de cien pa' gastarlo Siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar El R con dos tetas, los costó mi seto Las baby borracha pidieron quemarle El envidioso, quiere verme mal Tranquila, chorro de cabrones De ninguno me voy a dejar Cuando llego a la disco, pido cien botellas Doscientas mujeres cantan en la de ellas Los míos brillando, más que una estrella No miren pa' loco, porque si no te estrella Son miradas de envidia, porque progreseo Y lo noto en su cara A los treinta me retiro yo Treciento en la cuenta, el oso la marca más cara Las baby moviéndola, el alma está subiendo Yo ando a ver los míos No hay que ofrantearlo, ustedes saben ya Los barrios están los caseríos Pues sí, cabrón, estoy crecido En Latinoamérica, soy malparío El ticket en F, pásaselo al tío Creo que desconfío, cabrón, no confío Aquí no vengas a inventarlo Te va a quedar, te vamos a interceptar Cinco años, cabrón, sin fallar Me tiran, pero aquí no van a llegar No me hagan la vida entallar Tírese los barcos, les vamos a encallar Los tuyos siempre es querellar Tú sabes conmigo es que menos tú puedes frontear Frontear, te voy a etiquetear Con una llave que te vamos a setear Bájale aquí, no te me vengas a ventear Él en el expreso lo va a aterrizar Que fulano es que tal No llamo a nadie, cabrón, me se va a quedar Yo mismo mi guerra al agua financiar Todo el mundo con palos de tijica Quiso regal, let's go Envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco A Luna Roseto, mis palos trajeron De cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar El R con dos tetas, lo costó mi seto Las babies borrachas pillaron quemar El envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco A Luna Roseto, mis palos trajeron De cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar Tranquilo, chorro de cabrones Que ninguno me voy a dejar Padecer de envidia y eso ya lo sé Se molestaron porque progresé